¿Qué pasó, amiga? No, nada, es que pensé que nunca me iría a casar. Ay, pero te estás corriendo el maquillaje. Amiga, ¿me puedes maquillar? Además de ciega, es estúpida. Amiga, ¿y también me puedes poner labial? Ay, Ada, está bien que estés ciega, pero yo no soy tu esclava. Cógelo, que no es tan difícil. Pero se supone que eres mi mejor amiga. Dámelo, ven. Gracias, amiga. Mira, ¿y tú crees que a Miguel sí le guste cómo me veo? ¿Qué? Sí, claro. Te ves bonita. Te ves bonita. Oye, Cami, déjame sentir tu vestido. ¿Cómo para qué? Para ver cómo se te ve. Hermosa. Yo siempre me veo hermosa. Es como crema, ¿no? ¿Y tú cómo sabes qué es color crema? Es que tu mamá me dijo cuando lo fuiste a comprar. Sí, es color crema. Sí, es color crema. Es como un melón. Muy hermosa como tú me imagino, mi mejor amiga. Es la persona en la que más confío en este día tan especial. Gracias. Vete, muévete, muévete, vete. Amor, pero te ves hermosa. ¿De verdad, amor? ¿Tú crees? Pues sí, creo que tengo a la mujer más hermosa de este planeta. Claro, mi amiga es muy hermosa. Y así sea unos cuernos de vaca que se ponga, le quedan lindos. Muchas gracias, amiga. Yo sé que tú no me mentirías. Y, amor, tú dices que me veo muy bien. Pues sí, te ves muy linda. Ay, ya, 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 ya. Que es de mala suerte que el novio vea a la novia antes de la burla. Ay, además de ciega, es tonta. Tengo que hacer todo por ella. Eres muy buena amiga. Solamente tiene un poco más de paciencia. Mira. Gracias, amiga. ¿En serio te vas a poner esos lentes tan horribles? Es que los necesito para el sol. Pero no los necesitas. Pero es que me puedo lastimar. Dijiste que te querías ver hermosa el día de tu boda. Y con esto te vas a ver horrible. Está bien, amiga. No tengo motivo para desconfiar de ti. Vamos, que vas a llegar tarde a tu increíble ceremonia. Con tu increíble novio. Te gusta mucho mi prometido, ¿verdad? Sí, sí, amiga. Pero para ti. Para ti. Vamos. Estamos aquí reunidos. Para presenciar la unión de la señorita López Moreno. Y de Miguel González Ramírez. Miguel. ¿Aceptas en salud y enfermedad serle fiel y amoroso a tu señorita esposa? Sí, acepto. ¿Ada? ¿Aceptas en salud y enfermedad serle fiel y amoroso a tu esposo? Pues primero tengo que decir algo. Amor, pero unas palabras. No voy a hacer que luego te arrepientas. Pues de verdad les quería dar la sorpresa. A ti, futuro esposo. Y tú, traicionera. ¿Cómo pudiste besar a mi prometido en mis espaldas? Y aparte, ¿tú crees que no note lo del labial? ¿O que te andas burlando en mi cara? Ada, no. No, no es lo que parece. Él es un mal hombre. Él no te quiere. Díselo. Tú solo la quieres por su dinero. Ada, ¿pero cómo es que tú...? ¿Pueda ver? Pues es muy fácil. La vez que viajé por viajes de negocios, fue a operarme la vista. Para que cuando llegara nuestra boda, fuera una mujer completa. Pero ahora que puedo ver, entiendo la situación en la que estoy. Y de verdad es que no. Amor, todo tiene una explicación. Esta mujer, pues me engañó. Ella es una bruja. ¿Tú crees que yo soy estúpida, Miguel? No los quiero volver a ver. Ni a ti, ni a esta atreparadora que decías ser mi amiga. Se me van. Amor, espera. Espera nada. Te me largas. Y me das las llaves de mi casa y de mi carro. Amor, es que yo te amo. Y estoy seguro que tú también. Mi amor. Tú no querías mi amor. Tú solo amabas el dinero que yo te podía dar. Y la estatus. Los lujos. Pero tú a mí no me amas. Tú amas el dinero. Acéptalo. Dame mis llaves y lárgate. Pues mira, la verdad que todo lo que es tuyo ya es mío. No, claro que no. La mujer tuya es ella. Lárgate y dame mis llaves.